¡Suscríbete al canal! Este tipo de explotación, ese producto, es decir, la leche, lo utilizan para consumo familiar y también para la venta para empresas muy reconocidas de todo Colombia. Hay que decir que en este momento se ha ido favoreciendo el tema de los fertilizantes para el pastoreo, también la alimentación de los bovinos, los insumos han ido bajando y también las lluvias benefician este tipo de producción. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe, un médico veterinario o veterinista nos cuenta cuál es la importancia de los aditivos naturales en la alimentación de los bovinos. Esto sirve para mejorar el metabolismo y también la productividad y la rentabilidad en una explotación. Todos los detalles y las recomendaciones en la finca de hoy. El sachahinchi es un producto que ha ido tomando mucha fuerza en Colombia, sobre todo en los departamentos de Antioquia y Santander. Ya les daremos una serie de recomendaciones para la siembra, la cosecha y también los productos derivados que se pueden hacer del sachahinchi. Ya les contaremos en la finca de hoy la historia de una familia que está implementando cinco explotaciones diferentes en un mismo lugar, además son amigables con el medio ambiente. ¿Cuáles son los detalles de esta experiencia? ¿Por qué están trabajando así? Ya lo sabrá. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Los aditivos alimenticios son productos que utilizan los ganaderos con el fin de garantizar un óptimo estado de nutrición, salud y rendimiento de sus animales. Aunque estos no brindan porcentajes de proteína o grasa, se ayudan para que los alimentos que recibe el rumiante de pastos y forrajes sean asimilados de buena manera por el animal. Cabe destacar que en algunos casos estos añadidos contienen vitaminas, aminoácidos o minerales que presentan deficiencia en el rumiante. Además, los aditivos sirven para tener un control de sanidad en la ganadería, debido a que evita la presencia masiva de gérmenes patógenos en los intestinos del bovino, lo cual repercute en una disminución en enfermedades como diarredas. Cuando hablamos de rumiantes, tenemos que tener el concepto de que ellos, a diferencia de los monogásticos, ellos tienen un compartimento especial dentro del estómago que se llama el rumen. El rumen es un zoológico que tiene el animal funcional, en donde bacterias, hongos, protozoarios y algunas bacterias metanogénicas, ellas comparten para poder hacer el proceso de rumia y de degradación de la fibra que le damos de los forrajes. Es importante destacar que el 80% de la actividad biológica y de producción en bovinos depende de lo que acontece en su metabolismo, debido a que estos animales, a través del rumen, pueden convertir el pasto en carne y leche, gracias al papel de los aditivos como moduladores de los microorganismos que actúan dentro del rumiante, los cuales no actúan en carácter de nutrición para estos animales, sino que repercuten en el proceso de degradación de la fibra. Cuando hablamos de aditivos, tenemos que tener en cuenta que es unos elementos que nos van a ayudar en la dieta para poder ayudar a un proceso funcional dentro del organismo. Cuando hablamos de suplementación, es cuando el animal necesita un nutriente que está deficiente, bien sea en la alimentación, que venga del forraje, tipo la proteína o el carbohidrato, para poder tener energía para la producción, mientras que los aditivos, ellos nos van a producir un efecto fisiológico dentro del rumen para poder hacer un mejor aprovechamiento de esos nutrientes. Una de las funciones de los aditivos naturales en la dieta de los bovinos es su aporte en enzimas, aminoácidos y vitaminas, factores que benefician para que el productor pueda generar un óptimo desarrollo en la ganancia de peso de sus animales. Debido a que estos mejoran la conversión alimenticia, lo cual repercute en una mejor calidad de los productos derivados de los bovinos como carne y leche. Sin embargo, es importante destacar la importancia de los microorganismos, los cuales cuando tienen un desbalance de población dentro del aparato digestivo del animal, repercuten en una baja asimilación de nutrientes que puede generar falta de apetito y una disminución en la producción de leche. Cuando nosotros le damos fibra a una vaca, cuando le damos pasto, cuando le damos forraje, ellos entonces van a hacer ese proceso de degradación de la fibra. Si ellos tienen un desbalance en esa población, pues obviamente cuando nosotros damos los aditivos, pues obviamente podemos potencializar algunos microorganismos para que ellos mismos puedan tener un control mediante el ambiente ruminal y puedan aprovechar mejor las fibras, degradarlas y producir aún mayor ácidos grasos volátiles. Los antioxidantes se utilizan para la conservación de los alimentos y para prevenir alteraciones oxidativas de las vitaminas. En algunos casos, el grado de antioxidantes sintéticos son perjudiciales para la salud humana, por lo que se recomienda utilizar sustancias naturales para este proceso como aceites de clavo o canela, extracto de romero y extracto de té verde. También es importante resaltar las fuentes de taninos en la dieta de los rumiantes, los cuales se pueden suministrar en enos de leguminosas, especies arbóreas como el roble y la acacia. Tenemos también especies autóctonas que son muy ricos en compuestos secundarios, en compuestos metabólicos, que las plantas utilizan para defenderse de algunos animales y de ambientes agrestes, como por ejemplo en las producciones de Trópico Bajo. En las producciones de Trópico Bajo estas especies tienen contenidos, por ejemplo, de taninos condensados, de compuestos antinutricionales que llamábamos antes, pero que en la actualidad ellos tienen una funcionalidad en cuanto a brindar un mejor ambiente para estos microorganismos en el rumi. Los aditivos naturales también ayudan a reducir la incidencia bovina en el cambio climático, debido a que estos reducen la expulsión de metano, el cual es perjudicial para la capa de ozono. La implementación de la agroforestería dentro de los predios trae beneficios tanto para los productores como para el medio ambiente, pues facilita la creación de servicios y productos, en donde gracias a la diversidad existente en los paisajes, se ve una disminución de costos en las actividades agrícolas y pecuarias. Según nuestro invitado, Bandré Palacios, ingeniero agroforestal, un aspecto fundamental para poner en marcha este sistema es tener en consideración las plantas ya presentes, para poder realizar un plan de ordenamiento predial POP. Tenemos muchos beneficios nosotros al incorporar, al apropiarnos o al adoptar todos estos árboles, o incluso a no cortarlos porque nosotros ampliamos la frontera donde vamos a hacer agricultura, ¿cierto? Entonces ahí nosotros desde el principio empezamos a diseñar algunos árboles que vamos a dejar ahí, para beneficio de nuestros cultivos, para beneficio del ambiente, del agua, de los microorganismos, de toda la vida que hay alrededor y dentro de nuestros cultivos. El diseño del plan a implementar varía de acuerdo con las necesidades que se deban suplir. Hay que tener en cuenta que existen tres tipos de sistemas agroforestales. En primer lugar está el sistema silvopastoril. Este consiste en sembrar o mantener árboles junto con la producción pecuaria. En segundo lugar se encuentra el silbo agrícola, dentro del cual se deberán tener árboles y cultivos. Y por último está el agro silvopastoril, que es el conjunto de animales, cultivos y árboles. Luego podemos entonces hacer un diseño, como tú dices, de acuerdo a las necesidades que tengamos, y con las especies que hayan disponibles en la zona. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi cultivo tenga nutrientes, entonces voy a buscar una especie que me brinde esos nutrientes, como una fijadora de nitrógeno, que aporta nitrógeno. O digamos que yo estoy en una zona cálida y mi producción ganadera no tiene un sombrío, entonces yo busco especies que me ayuden a dar sombrío y que al mismo tiempo no afecten la producción o el desarrollo de mis pasturas. Luego de que el productor realiza el plan de ordenamiento predial, uno de los grandes beneficios que verá de la agroforestería es la capacidad que tienen los árboles y arbustos para regresar y aportar mayor número de nutrientes a los suelos por medio del ciclaje, y de esta manera reducir su erosión y permitir mayor disponibilidad de agua, garantizando que su vida útil sea más larga y reduciendo los costos en insumos y fertilizaciones. La formación de ramas, de flores, de frutos, y estos órganos de la planta caen al suelo, se acumulan ahí, forman una especie de colchón, vienen los microorganismos y también macroorganismos a degradar todo este colchón que se vuelve materia orgánica, y esa materia orgánica se descompone y se vuelve humus, y este humus es rico en nutrientes y estos nutrientes están disponibles para el árbol, para las pasturas, para los cultivos que están cerca del árbol. Al haber gran variedad de plantas dentro de las unidades productivas, no solo se contribuye en la reducción de los efectos del cambio climático, sino que además se garantiza alimento y bancos de proteína para los animales durante los fuertes periodos de sequía. De igual manera, aumentarán los ingresos económicos, pues se generarán diversas producciones que permitirán mayores rendimientos. Cuando nosotros tenemos una producción diversificada, no tenemos un solo producto, sino varios productos, el agricultor, el campesino, el indígena va a tener menos riesgos frente al mercado. Digamos que tiene un cultivo de papa y se le enferma, se le daña, pero de pronto acá tiene otro cultivo o el árbol es un frutal, entonces ya puede aprovechar esos frutos también para comercializar. Aunque las especies arbóreas a utilizar varían de acuerdo con las necesidades de los predios, se recomienda que durante épocas de sequía se instalen plantas que requieran de baja demanda hídrica con el fin de limitar la competencia por el agua entre árboles y cultivos. Luego de visitar el cultivo de Sacha Inchi, esa planta de origen amazónico milenaria, llegamos hasta esta planta de transformación, donde básicamente se extrae el aceite de la almendra para la elaboración de sus productos como jabón, acondicionador y champú. Veamos el paso a paso en esta etapa de este proceso productivo. Lo que hacemos es mirar primero el grano, que sea un grano seco, que sea fácil de romper. ¿Qué pasa? Cuando el grano está fácil de romper, cuando pasemos a la máquina, a la descascaradora, el manejo de la semilla va a ser más práctico y más óptimo, va a descascarar más rápido. Entonces, eso es lo que se le aconseja al agricultor, que se recoja principalmente cuando sean días que haya calor. En caso de haber lluvias al momento de la cosecha, las estrellas de Sacha Inchi deben extenderse sobre un plástico en el sol para eliminar todo rastro de humedad. Deben llegar a la planta en sacos limpios, secos y en buenas condiciones para comenzar a hacer la selección. Cuando se recoge la semilla, cuando está mojada y tiene lluvia, al almacenarlo a ella se le impregna un hongo, un hongo color blanco. Ese hongo, ¿qué pasa? Empieza a pudrir la semilla. Si tú miras el color de las estrellas, esta estrella tiene unas óptimas condiciones de recolección. Primero el color, segundo porque rompen muy fácil, la semilla viene en excelentes condiciones. En cambio esta, ya puede ver que el color de la estrella ya empezó a cambiar, ya se le empieza a impregnar el hongo, que es un color blanco. ¿Qué pasa? Esta semilla se vuelve vana, no tiene nada por dentro. Como pueden ver, la almendra está totalmente dañada. Luego de hacer la primera selección, los sacos de estrella se llevan a la descapsuladora, esta máquina que por hora descapsula 100 kilos de estrellas, retirándoles la capa que recubre la almendra. Recibimos la estrella de diferentes fincas, donde viene ya previamente seleccionada. Luego nosotros la surtimos a la máquina, donde ella la descapsula. Nos la da en blanca y en negra. Luego de obtener las almendras, se realiza un segundo proceso de selección en pro de optimizar la calidad del aceite a extraer. Si usted empieza a seleccionar semillas que están mal, ya empieza a contaminar el aceite, ya empieza a cambiar el sabor, a cambiar el color. Y aquí lo que hacemos es seleccionar la blanca para el prensado, para seleccionar la almendra. Entonces aquí esa semilla que queda, esa semilla vuelve y se pasa por la máquina. Después de escoger las almendras, estas se llevan a un envase limpio en donde se dosificarán sobre estos trozos de tela que funcionarán como filtro dentro de la prensa extractora del aceite. En cada tela se ubican dos porciones de esta paleta y se recoge haciendo una especie de enrollado al final. Esto evitará que salga con impurezas o pedacitos de cáscara. Por paquetico, una libra. La prensa tiene una capacidad para nueve libras. Esos paqueticos se acomodan y después se hace el respectivo prensado. Esta paleta hace media libra cada paladita y siempre se aplican dos para poder armar lo que es el paquetico de la tela para el respectivo prensado. Cada libra de almendras se lleva a la prensa hidráulica. Allí se obtiene el aceite de Sacha Inchi que finalmente al caer pasa por un colador para evitar que pasen residuos del prensado y así incrementar su pureza. Luego se deposita en este tanque. Después que tenemos el aceite en el tanque, ya cierta cantidad, la pasamos a esta filtropensa que es la que hace que el aceite al final salga puro, claro y blanco. El proceso de esta prensa que es lo que hace, ella tiene varios paneles y lo que hace es que con una bombita sella, ella pasa presión y panel por panel va filtrando. Tanto la prensa extractora como la filtradora deben ser de acero inoxidable para que en la manipulación del aceite haya la mayor inocuidad posible. El producto final puede utilizarse directamente para consumo o como ingrediente para la elaboración de jabones, acondicionadores, lipsticks, ungüentos y cremas. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. ¿De dónde vienen los hornos para hacer pan? A. Colombia. B. India. C. Egipto. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. La respuesta correcta es la C. Se cree que fueron creados en el año 4000 a.C. por los egipcios. Los creaban con ladrillos de lodo en forma de cúpulas y con dos cavidades. Una cavidad inferior para la combustión y una superior para hornear el pan. Música Los parásitos gastrointestinales inciden negativamente a los porcinos, ya que pueden provocar una disminución significativa en el peso corporal del animal, generando pérdidas económicas. Sin embargo, el diagnóstico en diversas ocasiones suele ser un inconveniente para el productor, debido a que los síntomas son cautelosos en primera instancia, por lo que es muy difícil identificarlos. Los parásitos son unos organismos que viven a despensas de otro y al cual terminan ocasionándole daño. Como parásitos podemos incluir a las bacterias, a los virus, a los hongos, a los protozoos y a los nematodos, a los gusanos que normalmente nosotros conocemos. Es importante resaltar que algunos de estos parásitos pueden llegar a ser de carácter zoonótico, lo cual indica que la enfermedad puede llegar a ser transmitida de un cuerpo intermediario, como lo son los animales, a un ser humano. Aproximadamente se presenta 43,6% de zoonosis a nivel mundial, del cual el 45% de esta es de origen viral, 28% en bacterias, 20% parásitos y el 7% en agentes micóticos, como los hongos. Muchas de las enfermedades que hoy en día están afectando a los seres humanos son procedentes de los animales. Entonces, eso es lo que conocemos como parásitos zoonóticos. Día a día, con la convivencia con los animales, nos vamos encontrando que aparecen muchos más. Los más conocidos, el toxoplasma es uno de los más conocidos. Nosotros nos vamos a encontrar que en algunos animales hay más parásitos zoonóticos que en otros. La mejor manera para evitar este tipo de parásitos es la prevención, razón por la cual los productores deben hacer hincapié en cuidados y políticas fitosanitarias dentro de sus granjas porcícolas, por lo que se debe llevar una limpieza constante de los sitios donde están establecidos estos animales, realizar una desinfección y rotación de las parideras. Además, el productor debe tener en cuenta que los comedores y bebederos también deben tener una limpieza periódica con agua caliente y desinfectantes, ya que estos suelen ser las principales fuentes de contagio del toxoplasma gondi. Una de las recomendaciones es que la fuente de agua o el reservorio de agua esté tapado, que esa agua sea tratada antes de ser suministrada a los animales y que no llegue directamente a los animales, sabiendo que puede llegar a estar contaminada por el hospedero definitivo. Es importante resaltar que estos parásitos también se pueden transmitir por medio de la materia fecal de los animales, además de fluidos corporales de los cerdos cuando tienen contacto con heridas en las manos de los humanos que los manipulan. ¿Cómo se transmite? Generalmente se necesita una primera transmisión, puede ocurrir a través del consumo de alimento o agua contaminada con excremento del hospedero definitivo del toxoplasma, que son los gatos, los felinos, son los de los hospedero definitivo y ellos pueden contaminar alimento o agua de bebida y si están infectados los gatos, podrían transmitir este parásito a las otras especies de animales, podemos incluir ahí gallinas, bovinos, equinos, caninos y los humanos. Los efectos económicos se evidencian en la disminución en la producción debido a que los cerdos suelen presentar anemia y dificultad para caminar, no se da ganancia en peso y además genera problemas de fertilidad, generando un fallo reproductivo que en algunos de los casos termina en abortos o en nacimientos sin vida de los lechones. Otros síntomas comunes que suelen presentar los cerdos cuando padecen esta enfermedad es tos, diarrea y convulsiones. Contra la toxoplasmosis existen tratamientos, sin embargo, en muchas especies de animales los tratamientos no tendrían, digamos, una recomendación puesto que generarían residualidad química en los productos y no serían recomendables. Siempre, desde el punto de vista de la parasitología, lo que uno recomienda principalmente es la prevención, el tratamiento preventivo es mucho más efectivo, mucho más económico que los tratamientos curativos. Para finalizar, es importante recalcar que los porcicultores deben evitar en gran medida dar desperdicios de comida, ya que en muchos casos la alabaza como se conoce comúnmente a este tipo de alimento cuenta con carnes que pueden estar ya descompuestas o poco cocidas, las cuales pueden ocasionar el desarrollo del toxoplasma gondi. Se sabe que por medio de la polinización es posible que las plantas lleven a cabo el proceso de reproducción. Los agentes o vectores de polinización son los responsables de realizar la transferencia de polen de una planta a otra. En el caso del cultivo de cacao, la polinización natural la realizan unas pequeñas moscas o microdípteros que cuentan con un tamaño máximo de 3 milímetros. Estos animalitos requieren de cuidados y manejos específicos que garanticen tanto su supervivencia como la producción de semillas del fruto. Es importante considerar estas poblaciones benéficas dentro de los cultivos para garantizar la producción de semillas. La flor de cacao es una flor de 2 a 3 centímetros, lo cual hace que no sea tan fácil de polinizar con la mayoría de los insectos. Por ejemplo, una abeja no podría polinizar una flor tan pequeña. Entonces, estos microdípteros lo que hacen es básicamente entrar a la flor, inundarse o impregnarse de este polen, que es bastante pegajoso, y transportarlo de una flor hacia otra. Debido a que las moscas son de tamaño muy reducido, logran recorrer grandes distancias y realizar el proceso de polinización de manera mucho más rápida que cualquier otro insecto. Por esta razón, es importante tomar medidas que no afecten su bienestar. Se deberá entonces instalar dentro de los cultivos de cacao árboles o plantas altas que den sombrío y mantengan la humedad. Estos microdípteros viven en el suelo y principalmente prefieren lugares que son sombreados y húmedos. Entonces, si tenemos cacao tales que son totalmente abiertos, la población de polinizadores se disminuye y por lo cual, digamos que la polinización se ve perjudicada. En este sentido, mantener los árboles de sombra o sombra temporal, por ejemplo, como la de banano o la de plátano, es muy importante porque generan hábitats propicios para el mantenimiento de estas poblaciones benéficas. La implementación de sistemas agroforestales dentro de los cultivos, además de brindar las condiciones aptas para la supervivencia de los polinizadores, permitirá el correcto crecimiento de los árboles, pues el cultivo de cacao necesita entre un 50 y 70% de sombra durante sus primeros años de vida. A la hora de la siembra de los árboles, se recomienda dejar una distancia prudente entre planta y planta para que ninguna se vea afectada. 3.5 entre planta y 4 entre calle. Entonces, entre esos espacios de planta se puede sembrar, por ejemplo, cada 5 sembrar banano y cada 10 un árbol maderable, por ejemplo, ya dependiendo del tamaño de la copa. Entonces, si yo hago ese distanciamiento, en todo el cacao tal va a generar una sombra regular dentro de todo el cultivo. También mantener unos árboles nativos, por ejemplo, el yarumo, dependiendo de la zona. Hubo unos árboles también de importancia maderable, por ejemplo, la teca, que es de rápido crecimiento. Para realizar labores culturales como la poda y fumigación, se aconseja hacerlas de forma manual y sin agroquímicos, ya que el uso de estas sustancias, aunque evita plagas y enfermedades, podría afectar la vida de las poblaciones benéficas. El cacao, básicamente las principales enfermedades que tienen son relacionadas con hongos. Esos básicamente se controlan haciendo podas de mantenimiento del cultivo del cacao, evitar que las hojas toquen el suelo, por ejemplo, para evitar que se transmitan enfermedades y estas se pueden hacer de forma manual sin ningún tipo de agroquímicos. Implementar estos cuidados dentro del cultivo de cacao les permitirá a los agricultores garantizar el bienestar de los polinizadores, lo que trae como consecuencia la posibilidad de aumentar el número de plantas dentro de sus producciones y mejorar la calidad de los frutos. Buenos días desde el municipio de Suaza, departamento del Huila. Hoy los saludamos desde la Granja Integral San Manuel, en donde manejan porcicultura, avicultura, ganadería bovina, cultivos frutales y piscicultura en un mismo espacio de tan solo dos hectáreas. ¿Cómo se hace para el sostenimiento de estas cinco actividades y cuáles son las medidas de sanidad y de manejo? A continuación les contamos. Tenemos un sistema de granja integral cual está comprendido por procesos productivos agropecuarios, entre los que contamos la flotación porcina, donde hay en ceba 200 cerdos, 12 hembras de cría y su reproductor. Tenemos la explotación piscícola, con un policultivo de tilapia o cachico, cachama. Tenemos una explotación ganadera, hay una explotación bovina en semipastoreo, donde aplicamos principios de agroecología. Tenemos sistemas integrados en la procesión de frutales, limones, mangos, entre otros. El área destinada para la ganadería bovina es de una hectárea y está dividida en seis potreros en los que se siembra Paz su estrella. De las pautas más importantes a seguir en la granja, la primera es tener un orden para el desarrollo de las actividades. En el tema de ganadería se hacen primero las labores de ganadería y posteriormente se hacen las labores de porcicultura. Porque en ganadería cuando se hacen prácticas de ordeño buscamos la mayor aseccia posible. Entonces el operario lo hace en las primeras horas del día, donde él llega limpio con la higiene requerida para poder hacer la estación de leche o el ordeño. Ya posteriormente va a otras actividades que de pronto lo obligan a que la carga de patógenos o de mugre, por llamarlo así, sea más constante. La producción bovina a pequeña escala se logra hacer más productiva dentro de la granja manejando pastos resistentes a los veranos, implementando silvopastoreo con botón de oro y estableciendo allí mismo en los potreros los frutales. Hemos implementado algunas leguminosas, mejoran la calidad de alimento para los animales y nos hace más productiva el metro cuadrado por área. El espacio para la producción porcina es de 250 metros cuadrados divididos en cinco naves, donde se ubican los cerdos de levante, de ceba y las hembras de cría. Incluir este tipo de producción pecuaria en la granja requirió de ciertas prácticas agroecológicas que permiten evitar los malos olores y la presencia de moscas que puedan afectar tanto a los operarios como a los mismos porcinos y otros animales. Aspersión diaria con microorganismos eficientes que nos ayudan a controlar la población de patógenos en la materia orgánica, minimizando los riesgos o la afectación que nos puedan generar baterías dañinas controladas por otros microorganismos que sí son benéficos, que van en esos microorganismos eficientes. Las medidas sanitarias que más ponemos en práctica en la granja de San Manuel es la de evitar el contacto dentro de una misma especie en diferentes edades. Entonces, el operario tiene unas directrices que antes de ingresar al área donde están los cerdos más pequeños, hay una desinfección de su equipo de trabajo, sus botas, hay un orden para el ingreso, primero ingresa donde están los animales pequeños, de último donde están los animales adultos. Aunque la producción avícola dentro de la granja no es con fines comerciales, sino de autoconsumo, también se aplican medidas de control que comprenden no permitir el ingreso de aves a las porquerizas y contar con un operario diferente al que realiza las labores con los cerdos para hacer la recolección de huevos. Por otra parte, para la explotación piscícola se tiene un estanque de 2.000 metros cuadrados en el que no interfieren ninguna de las otras especies animales. Por la misma extensión o volumen de animales que manejan en San Manuel, no existe ese potencial de contaminación o proliferación de enfermedades o patógenos que se crucen entre cerdos, bovinos y peces. Soy un convencido de que el pequeño productor no debe apostarle a un solo producto, a un solo sistema de producción, sino a buscar la integralidad, como dicen nuestros abuelos, no poner en una sola canasta todos los huevos. Apostarles a diferentes sistemas es la ideología que ha llevado a don Leonardo y su familia a sostener su explotación en el tiempo. Usar adecuadamente los recursos disponibles en el medio para tener producciones que se respalden entre sí y abran la posibilidad de compensar el déficit de una con el rendimiento de la otra. Al regreso. Veremos cómo es el paso a paso de la transformación de uvas sabino. Y un ganadero nos contará cómo clasifica a sus vacas para alimentarlas de una manera más eficaz. A esto llama alimentación diferencial. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Ya les hablaremos sobre la transformación de las uvas en vino. La idea es generar un valor agregado y así tener más plática para la finca. En la emisión de hoy les hablaremos sobre la importancia del cuidado de los suelos en las explotaciones, pero también de garantizar el agua para que así haya unos alimentos y mocos para los animales. Todos los detalles en instantes. Desde el departamento del Valle del Cauca les contaremos la historia de una explotación donde los bovinos tienen una alimentación de acuerdo a ciertos factores. ¿Cuáles son esas razones? Esos factores ya lo sabrán. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Las tarifas hoy están altas, mañana muy bajas, entonces al tener esta variabilidad en los precios no estábamos teniendo el margen que queríamos para el cultivo o para el proceso que es el cultivo de la fruta, de uva. La tecnificación del cultivo en el viñedo San Isidro fue una iniciativa favorable que dio paso a una mayor rentabilidad, menos incidencia de hongos, problemas fitosanitarios y más rendimiento en la cosecha. Una vez logrado este objetivo, se decidió continuar comercializando la fruta y guardar un porcentaje para la elaboración de vino tinto y así mejorar los ingresos de la finca. Una parte o la mayor parte, el 80% del producto se vende a las plazas, en fruta, en rama. El 20% es el que procesamos. Una vez cosechado ese 80%, el 20% que queda en la mata le damos un tiempo más prolongado para que el clima, el sol, el frío, el medio como tal, se encarguen de aumentar los niveles de azúcar en el producto que es lo que requerimos. La elaboración inicia con la recolección y el lavado de la fruta. Se seleccionan las uvas que estén en buena condición y hayan completado su maduración. En caso de agregar uvas verdes, el sabor final del vino podría alterarse. Luego se procede a hacer un despalillado y estrujado para que las uvas liberen la mayor cantidad de líquidos posible. Los almacenamos en un recipiente. Esto es llamado el mosto, donde queda la pulpa, la cáscara y las pepas. Este, durante el proceso del mosto, que dura entre 8 y 10 días, tenemos que frecuentemente o en el día, hacer una inmersión del producto para que la mezcla de la cáscara, el líquido, o la cáscara emita ese color tinto que es el que queremos para poder procesar el vino tinto. Lo que buscamos en el proceso de mosto es el grado alcohólico o el proceso de fermentación para que inicie el proceso de convertir los azúcares y los almidones en alcohol. El mosto debe permanecer en un lugar totalmente cerrado y libre de impurezas. Allí mismo, la inmersión se hace dos veces diariamente con implementos de acero inoxidable durante los 8 o 10 días. No se recomienda mantener el líquido más de ese tiempo en esa etapa o podría descomponerse. Se pasa ya únicamente el líquido a los recipientes donde se va a almacenar para que haga un proceso de maduración. Ese proceso de maduración, los tiempos sí ya dependen del agricultor o de la persona que está haciendo el vino. Entre más tiempo, pues vamos a tener un mejor grado alcohólico seguramente. A esto, pues ya viene el adherirle unos azúcares para aumentar los niveles desde el punto alcohólico. Una vez que el mosto se filtra, se pasa a estas canecas y se inicia el proceso de maduración en el que el líquido comienza a emitir gases. Para eliminarlos, en la tapa de cada recipiente, se coloca una manguera que va directamente a una botella de agua, haciendo que se liberen e impidiendo a su vez que ingrese oxígeno o algún tipo de residuo. Las canecas con el producto se almacenan en una habitación cerrada y oscura a una temperatura entre 15 y 17 grados centígrados, que puede controlarse con aire acondicionado. Este ambiente promoverá el proceso de maduración del vino. Ya una vez terminado el proceso de maduración, bueno, durante ese proceso de maduración, vamos realizando unos trasiegos. Lo que queremos con estos trasiegos es que ir limpiando el vino, el líquido, que en la parte inferior del recipiente vayan depositándose los residuos sólidos o los más gruesos y vamos limpiando el vino para que a la hora del proceso del envasado, al pasar el producto por la máquina filtradora, pues obtengamos un producto de mejor calidad, más limpio, de mejor color. En esta finca, el vino se lleva a una maduración de 8, 9 o 12 meses. Sin embargo, el producto puede permanecer en las canecas madurando el tiempo que el productor lo desee. De allí, sale listo para ser dosificado, embotellado y tapado. El aprovechamiento de residuos que se genera en una plantación de cacao ha sido una de las estrategias que utilizan diversos productores para generar abono orgánico que sirva para sus siembras y así poder reemplazar fertilizantes de carácter químico, pues el compost que produce el cacao tiene contenidos de calcio, fósforo, potasio, magnesio, nitrógeno y potasio, factor que aparte de generar un ahorro económico para el productor genera un beneficio en la retención de nutrientes y fijación de carbono en el suelo. El abono orgánico es mejor que todos los químicos y mejor, por eso nosotros implementamos eso y como somos una finca totalmente orgánica, entonces por eso adquirimos hacer el abono propiamente nosotros aquí. Y aquí no, todo lo que se hace aquí es para meramente la finca, y aquí no se vende ni nada, todo es para el consumo de la finca. El compostaje es recomendado realizarlo cerca del sitio donde se encuentra el cultivo y de donde se van a sacar los residuos orgánicos como la cáscara de cacao, residuos de comida los cuales deben ir picados en pequeños fragmentos, estiércoles como la gallinaza y bobinaza, entre otros. También es importante contar con cal, la cual se debe aplicar encima de los residuos fecales de los animales que se vayan a utilizar para reducir y controlar la acidez del abono. Un bulto de abono más o menos echa una cantidad de cáscara de unos 30 kilos, unos 30 kilos de cáscara, 10 kilos de cal y unos 15 kilos de cascarilla. Revuelve toda esa mezcla y la prepara y ya, de ahí le sale un bulto. Es importante que al momento de aplicar estos materiales tal y como lo recomienda don Wilfrido Moreno, se debe humedecer en un 60% el compost y posteriormente realizarle de dos a tres volteos para que este líquido quede esparcido en su totalidad. Después de este proceso se debe cubrir el compostaje con una carpa plástica para que se empiece el proceso de descomposición orgánica. Se le echa melaza, agua de melaza. Lo preparamos así, agua de melaza. Le puede echar más o menos tres litros de agua de melaza mezclada. Después de hacer esa mezcla, ya la puede dejar ocho o quince días ahí, que se comparte bien y ahí sí la llevo directamente al cultivo. Este productor ha adecuado una superficie en la cual protege el compost de factores climatológicos como la lluvia, la cual puede ser contraproducente para este tipo de abono orgánico ya que el exceso de humedad produce la compactación de los materiales, falta de aireación y malos olores. Ese proceso lo venimos haciendo desde que empezamos con la finca. El techo está hecho en zinc para que no se moje porque si se moja entonces agarra mucha humedad. se vuelve mucha humedad y se vuelve como una mezcla, una vaina y no sirve para llevar al cultivo. Sí, debe estar cubierta así más o menos con plástico para que no le caiga agua de lluvia y bajo el techo. Es importante que dentro del compost se mantenga una temperatura aproximada de 65 grados centígrados para que este se pueda descomponer de manera adecuada. Sin embargo, estos pueden llegar a alcanzar los 70 grados centígrados factor que puede ser contraproducente ya que si la temperatura sobrepasa este umbral puede generar la muerte de microorganismos y bacterias que benefician el proceso de descomposición. Por lo que se recomienda realizar un monitoreo constante realizando volteos periódicamente para estabilizar la temperatura en un lapso de tiempo de 3 a 4 meses. En ese punto la puede dejar si usted quiere el tiempo que usted quiera dos o tres meses y usted cada 15 días la está revolviendo cada 15 días la está volteando. Es importante destacar que un bulto de compost seco es equivalente a aproximadamente 37 kilogramos. Para saber si el compostaje se encuentra maduro este debe tener un color marrón oscuro o negro que no genere ningún tipo de calor sino que se encuentre con la sensación térmica del ambiente. Se puede abonar toda clase de cultivo eso se aplica cada seis meses la cantidad si más o menos le echa a usted unos 20 o 15 kilos por mata. Este tipo de abono se caracteriza por mejorar el pH del suelo ayudando a que aumente su fertilidad y que la retención de agua sea mayor factores que repercuten en un óptimo desarrollo del cacao. Debido a las diferentes actividades humanas agropecuarias y por procesos naturales de la tierra según un estudio realizado por el IDAM y el Ministerio de Ambiente el 40% de la superficie continental de Colombia presenta algún grado de erosión y deterioro lo que trae como consecuencia que los suelos sean menos fértiles o presenten pérdida de nutrientes y minerales lo que perjudicaría gravemente la producción de alimentos. En busca de mitigar esta problemática el ingeniero agrícola y docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA Helber Mata dará algunos aspectos y estrategias fundamentales para lograr tener un uso sostenible de los suelos y disminuir los costos de producción. En principio pues hay una serie de parámetros que uno captura en campo de acuerdo a las necesidades que se tenga del cultivo y por parte del productor es decir que primero hacemos un diagnóstico para identificar la problemática y a partir de esa información esos resultados de mapas van con una serie de recomendaciones que nos permiten entregarle al agricultor soluciones en tiempo real. Según nuestro entrevistado para conocer realmente las deficiencias de los suelos y lograr construir un plan que cubra adecuadamente sus necesidades se deben realizar mapas y estudios que permitan desarrollar actividades específicas por zonas de acuerdo con el comportamiento del terreno ya que labores como el riego o la abranza no se comportan de manera homogénea en toda el área cultivable. El manejo por sitio específico parte de que yo tengo mi lote y considero que todas mis propiedades en el suelo todo lo que yo aplico de fertilizante se comporta de forma homogénea en mi lote resulta que esto cambia en el espacio y también en el tiempo y lo que pretendemos es mostrar justamente cómo son esos cambios y a través de esos manejos localizados cómo puede proporcionar una dosificación específica tanto en agua de riego como de fertilizantes y de químicos asociados para que de alguna manera bajen los costos. Es necesario que los productores y asistentes técnicos estén al tanto de los cambios que presente el suelo durante todas las etapas de desarrollo del cultivo con el fin de saber las necesidades hídricas o nutricionales que necesita la zona de plantación para esto se podrá usar un GPS en donde se marquen los puntos georreferenciales para posteriormente realizar estudios que determinen cómo se está moviendo el suelo. Uno puede hacer seguimiento con estas metodologías e inclusive apoyando en tecnologías tipo dron con cámaras multiespectrales un seguimiento completo dentro de lo que sucede en un ciclo de cultivo entonces por ejemplo si yo tengo un cultivo de papa que dura cuatro meses aproximadamente durante todas sus etapas puedo estar revisando qué sucede desde el punto de vista nutricional acotarlo con nuestra metodología y tomar decisiones de manejo también desde el punto de vista químico y asimismo microbiológico. Realizar un manejo adecuado con estas tecnologías trae diversos beneficios ya que permite disminuir considerablemente el uso de insumos pues se sabe de manera casi exacta la cantidad a utilizar lo que reduce de manera simultánea los costos y el impacto que este tiene sobre el medio ambiente. Desde el punto de vista de riego generando más control hasta dos veces más control de las actividades de riego optimizando por ejemplo hasta un 15% de los rendimientos productivos y optimizando hasta en un 25% la cantidad de agua de riego. Finalmente es recomendable no eliminar grandes extensiones de cubierta vegetal pues esta es la que mantiene los suelos húmedos y compactos asimismo es indispensable plantar árboles y arbustos dentro de los terrenos que apacigüen la velocidad y el impulso del viento que causa la erosión en la tierra. Como si se tratara del más experto de los nutricionistas indicando la dieta alimenticia más rigurosa Gustavo Rojas Ceballos dedica gran parte de su tiempo semanal a escribir sobre este tablero ubicado en la sala de ordeño la cantidad de concentrado que debe recibir cada una de las vacas por parte de sus operarios todo depende de la fase productiva en que se encuentre cada animal ese tiempo lo define la fecha del parto faltando dos meses hacemos que las vacas consuman un alimento un suplemento con el fin de que esa ure se pueda fortalecer y también su condición corporal que al momento de llegar al parto y comience el balance negativo en la vaca no se me vaya a adelgazar demasiado y se me vaya a demorar mucho en preñar a partir de que pasan los tres meses ya el nivel de suplementación se puede comenzar a descender para mayor exactitud en su sistema de suplementación gustavo ha dividido entre las fases de lactancia la primera va desde el día del alumbramiento hasta los 100 días de la cría la segunda desde los 101 días hasta los 200 y la tercera desde los 200 hasta los 350 días las vacas que se encuentran en el primer tecio de lactancia son las que más van a llevar mucho más alimento más suplementos ya que ellas se encuentran en un periodo de balance negativo en el cual ellas comienzan a perder peso a producir una muy buena cantidad de leche y eso hace que uno las premie dándole una ración mucho más mayor versus las otras las que se encuentran en el segundo tercio se les baja ya el suplemento en ese primer tercio lo que se busca es que la vaca se preñe y poder mantener una muy buena producción de leche a partir de eso comenzamos a descenderle la cantidad de concentrado cuando una vaca ya comienza a producir entre 6 y 5 litros comenzamos a prepararla para secarla las vacas con mayor producción de leche cuyo parto ha sido más reciente reciben hasta 3 kilos de concentrado por ordeño las que ya están culminando su lactancia reciben únicamente 500 gramos del suplemento la variable de mayor importancia tiene que ver con la rutina de ordeño cuando una vaca el horario se trastorna comienza a haber fluctuaciones de leche y eso afecta obviamente las utilidades de la empresa las vacas son muy rutinarias cuando una vaca se ordeña un día a una hora y otro día a otra hora de una usted va a sentir la diferencia en la producción de leche la suplementación no exime del trabajo que necesitan las praderas las cuales representan por lo menos el 70% de la alimentación de cada vaca predominantemente en la finca tenemos pasto quicuyo y estrella son pastos de una muy buena calidad de proteína y manejamos rotaciones de potrero aproximadamente cada 30 días cuando las vacas llegan a consumir ese forraje de muy buena calidad hace que la leche venga con unos excelentes sólidos eso también tiene variaciones a veces en las épocas de lluvia y en las épocas de sequía cuando la vaca se encuentra en primer tercio en segundo tercio también tiene variaciones en los sólidos de la leche a partir del segundo tercio los sólidos mejoran se vienen leches más concentradas en el primer tercio la leche es mucho más volumen pero sin decir que hay mala calidad de leche los potreros que son fertilizados con microorganismos eficientes permiten rotación cada 35 días aquí al frente se puede ver el bosque allá hacemos una captura de microorganismos que se hace a través de un costal le echamos salvado de arroz y melaza y allí podemos capturar muchos microorganismos estos microorganismos finalmente se replican y allí utilizamos el suero de la leche llenamos las canecas de 200 litros de leche aplicamos microorganismos y dejamos fermentar con una trampa de vacío a ese preparo se le echa también melaza ese es de ese es de de vaca y se deja fermentar aproximadamente por 40 a 60 días dependiendo del clima que esté haciendo él más o menos se va fermentando eso dura aproximadamente 60 días 40 días ya cuando uno vea que la trampa de vacío deja de burbujear allí ya se hace como tal el destape y vamos a utilizar esa sustancia a razón de un litro de microorganismos eficientes por cada bomba ubicada en el corregimiento San Lorenzo de Tuluá Valle del Cauca la finca Guabonita trabaja con cruzamientos Jersey y Yerjol produciendo hasta 15 litros de leche por vaca en doble ordeño y aunque para nosotros termine este capítulo sabemos que para ustedes apenas inicia el día gracias por cultivar la tierra del país recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de caracol internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla ustedes no solamente son los protagonistas de este programa también del trabajo de la tierra del país mañana tenemos otra cita bien temprano pero quien madruga Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos hasta pronto y todos los días nos vemos en el próximo